Monseñor, ¿cómo está usted? Sentado junto a usted. Por padre y madre, soy católico desde antes de nacer. Desde chico, le ayudaba yo a la hija. Y ahí, de ver a los sacerdotes, cómo trabajaban en aquel tiempo con las personas, en tiempos del auge petrolero, vi yo que había un modo de ayudar a los semejantes. Yo fui banderillero ahí y me di cuenta de que en las corridas de toros, en el ruedo están los valientes y en las gradas los cobardes. Y decidí... Y le exigen a los valientes. Decidí ser de los de las gradas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!